¡Suscríbete! 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 Pinterinos cubiertos de pus, un tirón a la luna, el cáncer en el canquilo en una foto común, la bala de gas, los del tirano, millones de leos, manos y agatarios, no te quemas tu, muertos muertos. Orbitz, milueve 540, milueve 545, millones de personas, fuerzas asesinadas durante el tercer rey, tales campos de concentración alemanes, hoy en día, hijos de puta sin corazón, todavía lo niegan. Orbitz, orbitz, roto un fatal, brutal, el pato, dos millones de puestos, ni tan pecado, orbitz, 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 no hablo, lag y descanso, la lucha continúa entre estos barrios. Orbitz, orbitz, obitz, mor curso, pulpar luna, el cáncer en el canq. El ajuste de cuentas, todos tus primeros tienes que pagar. Hora de juicio, tu inesperación, que apapita de justicia, los dos recambiarán. Jogados de una alca, se acaba la historia, los más cobardes se suicidarán. 16 de octubre de 46, un día de gloria que siempre le guardaréis. 16 de octubre de 46, un día de gloria que siempre le guardaréis.